de la nueva estructura al acercarse el regreso a clases. Padres de familia nos platican qué tan difícil les ha resultado adquirir nuevos uniformes ante el inicio del ciclo escolar, agosto 2023, febrero 2024. Afirman que los precios oscilan entre los 2.000 y 3.000 pesos por alumno. Realizan en el Instituto Juárez la elección del nuevo director de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. Más adelante le tendremos los detalles. Clausuran este viernes el curso Verano Fascinante 2023, evento que fue organizado por el Centro de Fomento al Deporte. Participaron más de 100 hijos del personal de la UCAD. Motociclistas hacen mal uso de las vialidades. No toman en cuenta Ley General de Tránsito y Vialidad de Tabasco, reportan datos de la Policía Estatal de Caminos. Siete millones de mexicanos son vulnerables socialmente y en materia de educación, 2.8 millones de personas se sumaron a las filas de rezago educativo, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Convencido el presidente Andrés Manuel López Obrador de la efectividad de su estrategia contra la pobreza, adelantó que después de su próximo informe que emitirá desde Campeche, abordará el Tren Maya para viajar a Mérida. Le invitamos a escuchar la opinión docente con el profesor e investigador Elías Balcázar. En la sección de Cultura y de Nuestro Patrimonio Universitario, le presentamos la obra El Canto de las Amazonas, autoría de Yolanda Nava. Y en los deportes, Olmecas de Tabasco visitan este viernes a los Leones de Yucatán en el Estadio Cúculcanálamo. No se pierda la primera ronda de playoffs a través de TV UJAT. Todo esto y más hoy en UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Hola, qué tal, soy usted, bienvenido a UJAT Noticias, todo lo que debes saber, donde le traemos lo mejor del ámbito local, nacional, internacional y sobre todo universitario. Mi nombre es Gabriela Pérez. ¿Qué le parece si comenzamos con la información correspondiente al día de hoy? Usuarios del puente peatonal de Avenida Universidad piden celeridad a las autoridades responsables en la colocación de la nueva estructura de aluminio. Habitantes de la ciudad de Villahermosa piden a las autoridades responsables de la construcción del puente peatonal que se ubique en Avenida Universidad frente a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco celeridad en los trabajos de la obra. Esto al acercarse el inicio del ciclo escolar agosto 2023, febrero 2024. Precisamente yo estuve acompañando a mi hija el lunes pasado y estábamos ahí y no nos habíamos dado cuenta de que no estaba pues el puente que estaba roto y unos muchachos iban caminando y dice oye para dónde lleva el puente dice ese lleva al cielo dice porque está roto y me causó risa porque yo no me había fijado y si hace falta la verdad que sí porque pues para que algunos que tienen que tomar la comida a aquel lado pues es lógico que por el tráfico que hay pues sí es necesario. Claro que sí sería muy importante y sobre todo la seguridad ya que los muchachos salen hasta las 7 de la noche y es importante la seguridad de ellos y como dicen el puente por los que tienen que cruzar porque sí sería peligroso para ellos. El desmantelamiento de este puente inició el martes 25 de julio pero de acuerdo a las indicaciones del letrero colocado por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas el periodo de ejecución del puente peatonal de aluminio es de 30 días. Entendemos que por mantenimiento verdad que ahorita pues van a estar sufriendo pero si el punto de vista de la urgencia del puente la iluminación en el puente y también en la parada de que está ahí enfrente porque pues hay niños que salen ya de noche y pues este pues se requiere por la situación que estamos pasando de seguridad. La verdad sí no sé por qué o cuál fue el motivo que quitaran el puente de como decía la señora, eso estaba muy bien porque eso era, por esa parte los chamacos estaban más seguros para cruzar, no está dando la vuelta por el retorno, es peligroso para ellos. Vienen muchachos de comunidades, de pueblos indígenas, por ejemplo de Nacapuca, muchachos que apenas están despegando de su hogar, del hogar de sus padres, entonces se encuentran de que ya no está el puente, imagínense, se corren peligro la verdad. Bueno, eso sí es muy importante porque a menos nosotros que viajamos, tenemos que nos deja el transporte de aquel lado, entonces sí es muy importante de que esté el puente porque es un paso importante para los chicos, más que nada por su protección. Según la SOTO, con este puente se beneficia a 340 mil 60 personas. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAD Noticias. A propósito de este tema, será antes de que concluya el 2023 cuando queden terminados y totalmente funcionales los distribuidores viales de Guayabal y de Avenida Universidad, subrayó el día de hoy el gobernador Carlos Manuel Merino Campos. Y pasando a más información, ¿se las está viendo difícil para comprar nuevos uniformes escolares? De acuerdo con nuestras cámaras, usted no es el único. Con cuadros lisos, pequeños o para telesecundaria, de todos los tamaños y formas, los uniformes ya lucen en el aparador listos para ser comprados. Pues sin importar si se es rico o pobre, por donde se vean, ya tienen puesto el plástico encima, esperando al mejor postor. Las tiendas que los comercian los anuncian de manera que todos se enteren de que es ahí donde deben comprarlos, pero actualmente esto es fácil o difícil. He aquí una respuesta. Ahorita aproximadamente nada más en los uniformes, supongamos de una criatura, son alrededor de cuatro, dos falda short y dos playeras, estamos hablando alrededor de 800 pesos. Y luego uno toma los zapatos y todo esto, las libretas, no pues alrededor de más de 2.500, 3.000 pesos de un solo estudiante. Es difícil, porque se imagina, ustedes salen de la escuela, hay que pagar cuotas. Si no pagan, no te dan los papeles. Aparte, saliendo te dan la lista y tienen que comprar uniformes y ahorita cambiaron uniformes casi en la mayoría de las escuelas. No salen gratis, papi, estamos hablando de más de 1.000 pesos por chamaquí. ¿Y usted ya se enfrentó a la difícil y casi titánica tarea de comprar uniformes nuevos? Permítanos preguntarle entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Con imágenes de Víctor Ruiz, información de Gerardo Ayala, UJAT Noticias. El alcalde de Cunduacán, Jesús Abraham Cano González, aseguró ante la polémica surgida de manera mediática por la compra de un autobús de más de 3 millones de pesos, que esa fue la opción más viable y que era una adquisición sumamente necesaria para la administración municipal. Pues Coadyuva, según dijo, con el traslado del personal adherido a sus direcciones de turismo y educación. 3 millones 920 mil pesos era sumamente necesario, lo he platicado en distintas reuniones y reflexionado con distintos sectores del municipio de Cunduacán. Tenía 18 años que no se adquiría un autobús de esta índole, el último que teníamos no tenía baño, no tenía aire acondicionado. Quiero decirles que el estudio de mercado fue el precio más económico que encontramos. Un autobús Mercedes Benz, perdón por la marca, pero lo tengo que decir, con casi 40 plazas, pues en eso andan, en eso oscilan, ni más ni menos, nos fuimos por la propuesta más económica. Ante el ascenso de delitos del Foro Común, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el municipio de Cunduacán, su alcalde Jesús Abram Cano afirmó que este fenómeno se debe en gran medida a la influencia de bandas que aprovechan las múltiples colindancias de esta municipalidad con otras demarcaciones. Yo lo que sí te puedo decir es que, pues lo dije hace un ratito, en los positivos, colindamos con cinco municipios y estados, con Cárdenas, con Comalcal, con Conjalpa, con Centro, pues es evidente que al tener tantas entradas y tantas salidas, pues se aprovecha para que la delincuencia, pues haga de las suyas y sirvan estas entradas y estas salidas para poder irse. ¿Perdón? ¿Pero en qué tipo de parácticas? No lo creo, son bandas aquí mismo, tabasqueñas, locales, hasta donde tenemos y sabemos y podemos decirlo, son de aquí mismo de la región, inclusive de la Chontalpa, ya los tenemos identificados, pero tenemos que trabajar en coadyuvancia con los distintos niveles de gobierno. En su historia de conductor de vehículo, ¿tiene usted alguna mala experiencia con algún motociclista? Bueno, resulta que casi la mitad de las multas son para estos. Es el mediodía en la intersección entre las avenidas Francisco Javier Mina y Adolfo Ruiz Cortines y los autos, pero especialmente las motos, comienzan a ser de las suyas. Con llantas bien calibradas y manubrios relucientes, puede esperarse cualquier cosa, incluso que se cuelen entre los automóviles y se paren sobre los pasos de cebra. Ciertamente, todos portan cascos, pero ninguno respeta el uso correcto del arroyo vehicular, de modo que, según datos de la Policía Estatal de Caminos, el 40% del total de las infracciones a unidades motoras corresponden a motociclistas, esto sin tener en cuenta, por risible que parezca, incluso a los triciclos que van por avenidas concurridas. No importa si el vapor se levanta del asfalto por el intenso calor, siempre existe una oportunidad para, como se dice coloquialmente, hackear a la justicia vial. Queda demostrado una vez más, al menos en el tema del motociclismo, que a pesar de que en la Ley General de Tránsito y Vialidad de nuestra entidad se establecen múltiples sanciones, primero, no hay quien las respete, y segundo, aunque aparentemente exista quien haga que se respeten. Esto no sucede de ninguna forma o manera. En las imágenes, Víctor Ruiz, en la información, Gerardo Ayala, UJAT Noticias. Vamos a conocer cómo se mantendrán las condiciones climatológicas en la entidad. Conagua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, expone su pronóstico del clima para las próximas horas en el estado de Tabasco. En este sentido, por la tarde llegamos a una temperatura de 37 grados centígrados, misma que disminuirá a los 29 por la madrugada. La probabilidad de precipitaciones es del 10 por ciento, tendremos humedad del 59 por ciento y vientos a 11 kilómetros por hora. En cuanto al semáforo de los ríos, el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco expone que todos sus afluentes se encuentran en color verde, sin representar peligro. Sin embargo, si usted vive cerca de un río, manténgase informado únicamente de la situación climática a través de los comunicados oficiales. Y en caso de alguna emergencia, marque directamente al 911. UJAT Noticias. Es el momento de hacer una pausa, no le cambia. Enseguida regresamos con más información. Estamos de regreso en UJAT Noticias. Vamos a conocer lo que sucede en el ámbito universitario. La División Académica de Ciencias Agropecuarias extiende una invitación a la Semana del Médico Veterinario Oso-Tecnista 2023. La División Académica de Ciencias Agropecuarias invita a celebrar la Semana de Médico Veterinario Oso-Tecnista en el marco del 65º aniversario de la licenciatura. Estas actividades serán a partir del 14 hasta el 18 de agosto en las instalaciones de la División en el horario de 9 de la mañana a 13 horas. Para corroborar tu asistencia, deberás de visitar el link forms.office.com diagonal page o el Facebook de DACA, en el cual encontrarás el programa de dicha conmemoración. Las sedes o aulas para las actividades serán el Auditorio MBS Sergio León Priego, Auditorio MBS Juan José Saez Arza. Si se realizará alguna modificación, será compartido a través de las redes sociales de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. A este evento podrán asistir docentes, administrativos, estudiantes de nuestra Casa de Estudios. UJAT Noticias. Este viernes fue clausurado el curso Verano Fascinante 2023, donde participaron más de 100 hijos del personal de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el cual estuvo organizado por el Centro de Fomento al Deporte. Durante dos semanas, realizaron actividades de recreación así como en disciplinas de ajedrez, básquetbol, artes marciales, gimnasia aeróbica, papiroflexia y danza fit. En la ceremonia de clausura realizaron algunas participaciones de estas disciplinas. El secretario de Servicios Académicos, el doctor Luis Manuel Hernández Gobea, fue el encargado de clausurar estas actividades. La verdad que tuvimos buena audiencia, tuvimos 113 niños inscritos, superamos la meta del año pasado, los niños se divirtieron, metimos actividades deportivas, recreativas, actividades mentales, de papiroflexia, ajedrez. Quisimos rescatar los juegos tradicionales porque ya ven que los niños ahorita se la pasan en el Nintendo, en la televisión. La verdad que varios niños ni conocían el trompo, el valero, se divirtieron mucho, la lotería, hicieron papagayos, hicieron globos, actividades con papel. La verdad que estuvo muy divertido el curso de verano. El curso de literatura japonesa que estaba siendo impartido en la DAEA por un especialista español culminó el día de hoy. Alrededor de 26 alumnos pudieron disfrutar y aprender del curso de literatura japonesa, impartido en la División Académica de Educación y Artes por el especialista en este tópico, David Almazán Tomás, de la Universidad de Zaragoza, en España. Del total, cuatro alumnos procedieron de la licenciatura en Historia. Cuatro son profesores de la DAEA. Uno es estudiante de la licenciatura en Educación y otro de la licenciatura en Comunicación, mientras que el resto de los que tomaron este curso son estudiantes de la licenciatura en Idiomas. Es una ventana muy interesante para aproximarse a la cultura japonesa. Por un lado, por su profundidad histórica es una larga tradición, la de las letras japonesas con obras maestras que son poco conocidas y que hemos querido presentar, pero también por el propio interés que tiene con escritores como Murakami la literatura japonesa actual, incluso también entre los más jóvenes la lectura del manga o el interés por el cine, por la animación, ya que Japón es una gran potencia cultural en la actualidad. De acuerdo con información proporcionada por la dirección de esta división académica, este espacio es parte de las acciones tomadas en torno a las líneas formativas de la licenciatura en Idiomas. Con imágenes de Víctor Ruiz, información de Gerardo Ayala, UJAT Noticias. Agremiados el Sindicato de Profesores Investigadores de la UJAT participaron en una clase muestra de Aerosalsa. Vamos a conocer los pormenores del evento. Maestros sindicalizados, jubilados y pensionados, agremiados al Sindicato de Profesores Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que buscan mejorar su salud, participaron este jueves en una clase muestra de Aerosalsa, actividad que combina el aeróbics con los bailes y melodías latinas que la hace dinámica y divertida, misma que también beneficia la salud mental y física de quien lo practica, ya que trabaja todas las zonas del cuerpo y la oxigena, tonifica los músculos y libera el estrés, además de ayudar a perder peso, efectúa labor cardiovascular y mejora la capacidad cardiopulmonar. Es mucha importancia porque eso mejora su salud, su calidad de vida, es también algo social, se pueden platicar, se pueden saludar, entonces es como que llena muchos ámbitos para los maestros. Me parece que están iniciando, pero ¿hay algún calendario, algún plan de actividades, de otras actividades o esta que se vaya haciendo? Bueno, tenemos por ahí algunas que otras actividades, todavía las estamos tratando de aterrizar, ya empezamos con la alberca, tenemos clases de natación de 10 a 4 de la tarde, todos los días con instructores y ahorita estamos ya aquí con el gimnasio también empezando a este tipo de actividades. Esta clase muestra se realizó en el gimnasio de la Casa del Académico del Espíujat y fue impartida por la instructora Verónica de la Cruz Villegas. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias. La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades invita a cursar el Diplomado en Derecho Energético y Regulatorio. Si le interesa, preste atención. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, invita a actualizarse con el Diplomado Derecho Energético y Regulatorio. Los temas de los módulos son reforma constitucional en materia energética del año 2013 y organización gubernamental e instituciones relacionadas con la exploración y extracción de hidrocarburos, energía, medio ambiente y derechos humanos, contratos en materia energética, disposiciones administrativas para el derecho energético y sanciones administrativas y penales en materia de hidrocarburos. La duración de este diplomado es de 139 horas. El horario es de viernes de 16 a 19 horas y sábados de 9 a 13 horas. Para mayores informes, acuda a la Jefatura de Vinculación y Productos y Servicios de la DAXIC con la licenciada Carolina Hernández Jiménez o se puede comunicar al 9371-666-6143. También pueden dirigir un correo a vinculación.daxic.mx. UJAD Noticias. La División de Ciencias Sociales y Humanidades ha creado el siguiente curso deportivo intensivo para los egresados. Aquí te comparto los pormenores. La Dirección de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades ha diseñado un curso deportivo intensivo de regularización a los egresados que deseen culminar su proceso de titulación. Uno de los requisitos es que cuenten con el 100% de avance curricular y comunicarse con la maestra María Guadalupe Velázquez Jiménez, quien es coordinadora de programas estudiantiles de esta división mediante el correo electrónico programasestudiantiles.daxi.hats.mx o al WhatsApp 9931-662695. Tienes a partir de hoy hasta el 18 de este mes. Estás a un paso de poder obtener tu título y cédula. ¡Considéralo! UJAT Noticias. Esta misma división nos tiene la invitación a la presentación de la Conferencia Magistral Metafísica Aplicada a la Sociología y el Derecho en honor al doctor Víctor Broca Quevedo. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y su División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades organizarán el homenaje póstumo al doctor Víctor Broca Quevedo con una conferencia magistral en su honor, Metafísica Aplicada a la Sociología y al Derecho, disertada por el maestro Roberto Valencia Aguirre. Este homenaje se realizará el viernes 25 de agosto a las 4 de la tarde en el Aula Magna Licenciado Francisco Javier Santamaría, del Campus Bicentenario, evento al que está convocada a todas las comunidades universitarias de la UJAT y público en general. UJAT Noticias. La División Académica Multidisciplinaria de los Ríos tiene una invitación muy interesante acerca de unos cursos. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, invita a participar en los cursos de Acceso a Recursos de Información en Línea, Normas, APA, Séptima Edición y Gestión de Referencia y Canva. Fecha límite de inscripción, 21 de agosto. Mayores informes con la maestra Corazón de Jesús Mosqueda Juárez. Al WhatsApp 9341-112745. UJAT Noticias. Hoy la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez está de manteles largos. Está celebrando su noveno aniversario. Le platico que este campus ha iniciado sus actividades el 11 de agosto del 2014, con el propósito de ofrecer una alternativa de educación distinta y de vanguardia, teniendo además como objetivo la formación integral y humanista de profesionistas en el área de salud, procesos petroquímicos, manipulación y aplicación de la materia a escala nanométrica. De parte de todo el equipo de Radio y TVUJAT mandamos una gran felicitación a todos los que integran la familia de la DAMJM. De acuerdo con datos del Inegi, la tasa de desempleo entre la población de entre 15 y 25 años de edad es el doble que la media general del mercado. Pasemos a los detalles. En México la tasa de informalidad general es de 55.0%, pero entre las personas ocupadas de entre 15 y 29 años de edad, esta se eleva al 66.9%, es decir, casi 7 de cada 10 jóvenes laboran en condición informal, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Realmente hay un montón de barreras estructurales que impiden que los jóvenes tengan acceso a un trabajo digno. Hay 17.4 millones de jóvenes que están en alguna condición desfavorable, sin empleo, en pobreza o en un empleo precario. Es un escenario bastante dramático, afirma Angélica Jasso, técnica de la Alianza de Jóvenes con Trabajo Digno. Según la última encuesta nacional de egresados del Centro de Opinión Pública de la UVM, los egresados universitarios perciben un deterioro en las condiciones, en el mercado laboral, especialmente en prestaciones y sueldos. Esto ha provocado un crecimiento en el trabajo independiente. UJAT Noticias. Está abierta la convocatoria al Premio Nacional 2023. Los detalles a continuación. Está abierta la convocatoria al Premio Nacional 2023. Rostros por la Igualdad, Gilberto Rincón Gallardo. Es la convocatoria décimo séptima del Premio Nacional 2023 a la labor periodística por la igualdad y no discriminación, la cual se encuentra abierta del 17 de julio al 21 de agosto, un evento en el que se puede participar de forma colectiva o individual. Es demostrar que el trabajo inscrito a participar fue publicado entre el martes 2 de agosto de 2022 y el 16 de julio de 2023. Se debe distinguir el nombre de la persona autora, el medio y la fecha de publicación. Cabe destacar que podrán participar trabajos difundidos en medios informativos mexicanos, ya sea impresos o digitales. Tanto en lo colectivo como en lo individual, debes descargar el formulario correspondiente que está alojada en la convocatoria. Recuerda que esta la puedes consultar en los portales electrónicos oficiales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. UJAT Noticias. Le recordamos que puede estar en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como TVUJAT. Recuerda utilizar el hashtag UJAT Noticias TV. Además, usted puede seguir esa transmisión en vivo a través de internet en www.ujat.tv o bien a través de Radio UJAT en www.radio.ujat.mx. Si lo prefiere sintonizar a través de la 96.1 FM Voz Universitaria. Es momento de hacer una breve pausa, no le cambie. Enseguida regresaremos con más información. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias. Según datos de Medición de Pobreza 2022, son millones de mexicanos que están en condiciones sociales carentes. Vamos a conocer los pormenores. De acuerdo con los datos de Medición de Pobreza 2022, desde el 2016, 7.4 millones de mexicanos se sumaron a la población vulnerable por carencias sociales. En 2016, los datos indicaban que eran 30.5 millones los mexicanos que sufrían de carencias sociales. En este contexto, la población que carece servicios de salud es la que más se ha agudizado, ya que mientras que en 2016 el 15.6% de la población no contaba con este servicio, para el 2022 la cifra se elevó hasta 39.1% de los mexicanos, es decir, pasó de 18.8 millones a 50.4 millones de personas que actualmente no cuentan con acceso a la salud. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una persona se encuentra en esta situación cuando no cuenta con adscripción o afiliación a las instituciones públicas de seguridad social, como por ejemplo el Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entre otros. Y en cuanto a educación, de 2016 a 2022, unos 2.8 millones de personas se sumaron a las filas de rezago educativo, ya que se pasó de 18.5 a 19.4% de la población con esta carencia. UJAT Noticias. Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida a este espacio especialmente para hablar de cultura. Estamos listos para comenzar con la información. Iniciemos por conocer nuestra efeméride de hoy. El 11 de agosto del 2003, fallece el poeta y compositor mexicano Vicente Garrido Calderón. Comenzó su carrera como pianista y compositor en la emisora XEFO. A los 23 años trabajó como pianista acompañante en dos lugares emblemáticos en esos años, el Champagne-Rom y el Ciros. En Ciudad de México, dos años más tarde, se unió al grupo Los Excéntricos del Ritmo. Entre sus canciones destacan temas como Te Me Olvidas, Todo y Nada, Coincidencias y No Me Platiques Más, las cuales lo llevaron a ser catalogado como el creador del bolero moderno en México. Este jueves 10 de agosto se llevó a cabo la presentación en la librería universitaria de la UJAT, la lectura poética titulada Pasión por la Poesía y la Vida, con la participación del virtuoso de la lírica cubana contemporánea, el escritor y poeta Waldo Leiva, en donde compartió su poesía, anécdotas y parte de su proceso creativo, en una grata interacción con el público asistente, fungiendo como moderador el director de difusión cultural del OJAT, el maestro Miguel Ángel Ruiz McDonnell. El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco convoca a participar a los interesados con el envío de propuestas de ponentes en el Tercer Congreso Académico Internacional ICET 2023. La prevención es la mejor medicina. Para mayores informes pueden acudir a sus instalaciones ubicadas en Avenida 27 de Febrero, número 930 en Villahermosa y en sus cuentas oficiales en redes sociales. Esta información es para nuestros amigos de Coatzacoalcos, Veracruz. Ponga mucha atención. El Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco y la Fundación ADO invitan este 17, 18 y 19 de agosto, de 10 a 19 horas, al público de Coatzacoalcos, Veracruz, a la presentación de la Feria Artesanal Interregional Manos Mágicas de México, a realizarse en las instalaciones de la terminal ADO de esa localidad. En UJAT habrá una gran variedad de productos y actividades de gran interés para los asistentes. ¡No se la pierdan! UJAT Cultura El Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Méndez les hace la más atenta invitación para que asistan este 12 y 13 de agosto a las actividades del primer Campeonato Nacional de Parrilla, en el cual participarán más de 20 equipos de parrilla. Además, de esta competencia gastronómica, podrá disfrutar de actividades artesanales, culturales, espectáculos y actividades especialmente enfocadas para los pequeños que asistan a este evento. No se pierda de esta muestra nacional y disfrute de esta gran experiencia. Concluyamos esta sección con nuestro segmento y de nuestro patrimonio universitario. Hoy le invitamos a que conozca la obra El Canto de las Amazonas, autoría de Yolanda Nava. El Canto de las Amazonas es una obra literaria escrita por la joven Yolanda Nava, perteneciente a la colección Fontanelli Vázquez Alejandro. Nos muestra, de cierta manera, a la humanidad y sus fronteras, hasta las últimas imposibilidades. La autora se enfrenta ante el lienzo día a día con sus amazonas. Es una obra de gran belleza compuesta de 22 obras de arte, en los que la autora evoca el carácter femenino, sueños e ideales de estas míticas guerreras. Por ello, el sentimiento a través de las pinturas que son extraídas del corazón de la autora. UJAC Cultura La obra El Canto de las Amazonas es parte del Fondo Editorial Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural institucional. Conozca mucha más información en nuestras cuentas oficiales. En redes sociales nos encuentra como Cultura OJAC. Soy Ken Isidro y le recuerdo que la cultura enriquece el espíritu y fortalece nuestro legado universitario. Gracias. Seguimos con más información. Vamos a nuestra sección de deportes con nuestro compañero Víctor Ruiz. Hola, Gaby. Se realizará este domingo 13 de agosto la rodada motociclista de la 30 Zona Militar. Visitará Teapa, Tacotalpa y Jalapa. Se recorrerán 138 kilómetros. Vamos a la nota. Con motivo de los festejos del Bicentenario del Heroico Colegio Militar, se llevará a cabo este domingo 13 de agosto la tercera rodada motociclista, la cual comprende los municipios de Teapa, Tacotalpa y Jalapa. Se tiene considerado iniciar a las 9 de la mañana y terminar a la 1 de la tarde. Así lo anunció el mayor de infantería, Gabriel Paraguirre Espinosa. Los requisitos para los participantes son contar con motocicleta en buen estado mecánico, contar con la tarjeta de circulación vigente, licencia de conducir y que la moto tenga placas actualizadas. Explicó que será en punto de las 9 de la mañana cuando se dé el banderazo de salida desde las instalaciones del 37 Batallón de Infantería y el recorrido comprende 3 horas y 30 minutos, además que esperan superar en números la edición pasada donde asistieron cerca de 150 bikers. Olmeca se mete al Kukulcán para continuar los playoffs versus Leones. Los Olmecas de Tabasco visitan este viernes a los Leones de Yucatán para seguir la primera ronda de playoff. Al momento están divididas las cosas a un juego por bando de los dos que se jugaron en el centenario 27 de febrero. Para este viernes, el anunciado por Pedro Meré para subir al centro del diamante es el cubano Joenis Gera, por parte de los Leones de Yucatán, será Francisco Haro quien busque la primera victoria en casa de esta post-temporada. De igual manera, retomará actividades la zona sur, Diablos contra Tigres del Quintana Roo, El Águila contra Puebla. En los demás frentes, en la zona norte, Monclova 6 y 7 Laredo, 2 a favor de Laredo. Unión La Laguna 5-7 Monterrey 2 a 0 favor Sultanes. Saltillo 4-5 Tijuana. Recuerda que puede seguir el partido de Olmecas contra Leones por la señal de TV UJAD. México derrota a Hong Kong y logra segunda victoria en el Mundial de Béisbol Femenil. México se impuso con autoridad 16 carreras a 6 a Hong Kong y logró su segunda victoria en el Campeonato Mundial de Béisbol Femenil que se lleva a cabo en Thunderbike, Canadá. Hay que mencionar que el tri femenil de béisbol tuvo histórica victoria en su primera Copa del Mundo a vencer 16 a 8 a la selección de Australia en el Grupo A. Ahora el tricolor ostenta número de dos ganados y uno perdido, cuya derrota fue ante el Canadá en su debut del torneo. Contra Hong Kong, la victoria fue para la relevista Daphne Mejía, quien lanzó su hit, ni carrera durante tres entradas y un tercio con un punch. Tenis Pérez fue la jugadora más destacada por el equipo mexicano al producir ocho carreras, tres de ellas con un cuadrangular en el segundo episodio. La selección mexicana de béisbol femenil se enfrentó este viernes por la tarde a Estados Unidos y mañana sábado desafiará a Corea en el cierre la primera ronda. Les invitamos a seguir las redes sociales del Cefode para más detalles e información deportiva universitaria en Facebook como Centro de Fomento al Deporte UJAT, en Instagram como guión bajo Cefode y en Twitter como arroba Cefode UJAT. Hasta aquí con lo mejor de los deportes, volvemos contigo Gaby. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en UJAT Noticias. Es momento de conocer los promenores que fueron abordados en la conferencia de prensa matutina. La conferencia matutina en Palacio Nacional inició con un presidente de México más que convencido del avance en materia de pobreza y desigualdad social que tiene el país, gracias, dijo, a la eficacia de sus programas sociales. Cómo han ido mejorando los ingresos, en especial para la gente pobre, lo cual demuestra que ha funcionado nuestra estrategia. Que se puede resumir en una frase, por el bien de todos, primero los pobres, y hay menos pobreza y menos desigualdad. Ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad de manera histórica en el tiempo que llevamos en el gobierno. Esto no nos lo van a poder quitar. Comparó su gobierno con sus homólogos del pasado reciente, viéndose como buenos resultados en el tema de pobreza. De acuerdo al presidente, aunque poco también bajó la pobreza extrema en el país y sigue convencido de que menos de un año que le resta a su administración, al final logrará altos estándares en el servicio de salud pública. El compromiso que tenemos en materia de salud es que antes de que termine mi mandato, vamos a tener un sistema de salud de los mejores del mundo. Se va a garantizar el derecho a la salud. El presidente adelantó que después de su próximo informe de actividades que emitirá desde Campeche, abordará el Tren Maya para viajar a Mérida, advirtiendo que viajarán despacito. Es que no puede desarrollar todo, toda la velocidad todavía. Es para 160 kilómetros por hora. Entonces, vamos ahí creo que como a 60, 70, 80. Imagínense que se descarrile ahí, aunque no nos pase nada. Noticia mundial, o sea, sobre todo aquí. UJAT Noticias. Le invito a conocer junto al profesor e investigador Elías Balcázar, la opinión docente. Causas macroeconómicas de superpeso. Cuando López Obrador contendió por la presidencia de la República, sus enemigos y detractores vaticinaron que iba a endeudar al país, que el peso mexicano se iba a devaluar como nunca, y con el petate del muerto del comunismo y el populismo, pronosticaron todas las desgracias para México. Sin embargo, ni el peso se ha devaluado como sucedió con los gobiernos del PRIAN, ni el gobierno de Andrés Manuel ha endeudado a nuestro país como lo hicieron los prianistas, ni le ha quitado a nadie sus propiedades. El gobierno de la Cuarta Transformación ha respetado la economía de mercado y ha impulsado a los verdaderos empresarios, grandes y pequeños. A pesar de todas las adversidades, la economía del país ha crecido sin dinero prestado y los pronósticos de crecimiento para este año son positivos. De enero a junio del presente año, la inversión extranjera alcanzó una cifra récord y sin precedentes de 29 mil millones de dólares, es decir, creció un 11% respecto al primer semestre del año pasado. Eso nos dice que hay confianza en los medios financieros y en los mercados de capital, en la solidez del peso mexicano y en la política económica del gobierno que encabeza Andrés Manuel. Como sabemos, el peso mexicano se ha revaluado como nunca respecto al dólar. De 22 pesos por dólar en que lo dejó Peña Nieto, hoy el peso se cotizó en 16.9 por dólar. Ello y otros factores han permitido que el actual gobierno mantenga las tasas de inflación en bajos niveles, a pesar de la tormenta inflacionaria que azota al mundo. Por el contrario, los gobiernos del PRI y de Acción Nacional endeudaron a México de manera catastrófica y lo hundieron en tormentosas crisis financieras y devaluatorias. Esos gobiernos lograron un crecimiento económico, pero lo hicieron con dinero prestado, que favoreció además a una minoría y reprodujo más millones de pobres. Con endeudamiento crónico, los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN condonaron del pago de impuestos a los hombres más ricos del país y con dinero prestado financiaron una parte del presupuesto federal. Con Luis Echeverría empezó esa pesadilla. Desde el gobierno de Echeverría hasta Miguel de la Madrid, la deuda externa creció 351% y de 1976 a 1985 el peso mexicano se devaluó 344%. Nada más con López Portillo, la devaluación del peso fue de 278% y con Miguel de la Madrid fue de 2.600%. Y la devaluación de una moneda va siempre de la mano con el endeudamiento de un país. Y el endeudamiento de México no se detuvo ahí. Salinas dejó una deuda de 123 mil millones de dólares y con Cedillo siguió la pesadilla. El peso mexicano con Cedillo se devaluó 175%. Con Vicente Fox, Calderón y el Peña, el peso tuvo una devaluación acumulada de 88% y la deuda de México se incrementó en 500% del 2007 al 2018. Por el contrario, como ya dijimos, con Andrés Manuel el peso se ha revaluado y en los primeros tres años el gobierno de la Cuarta Transformación pagó 851 mil millones de pesos de la deuda del Fobar Proa que nos dejó Cedillo a todos los mexicanos. Con Peña Nieto, la importación de gasolina se disparó el 63% de 147 mil barriles que se importaron en 2013. En el 2018 se importaron 587 mil barriles, es decir, 86 millones de litros de gasolina en un día y de diésel, 35 millones. Esa importación masiva de combustibles se traduce en fuga de dólares para México y en déficit del gasto público. Para eso sirvió la reforma energética de Peña y para eso desmanteló las seis refinerías y las dejó en el abandono. Por el contrario, el gobierno de la Cuarta Transformación está trabajando para volver a echar a andar las seis refinerías que junto a la Deer Park y a la refinería Olmeca se logre la autosuficiencia energética y no gastar más en la compra de gasolina en el extranjero. Se supone que para el 2024 México logrará su autosuficiencia energética. Las remesas por 58 mil millones de dólares que envían a México nuestros paisanos que trabajan en los Estados Unidos más el aumento en inversión extranjera directa que de enero a junio de este año creció 11% más las exportaciones de bienes y el turismo por las que ingresan a nuestro país cerca de 140 mil millones de dólares más la eliminación de la condonación de impuestos que ha permitido el incremento en la captación tributaria más el combate al robo de combustibles que ha evitado la pérdida anual por 140 mil millones de pesos más la disminución de los gastos de publicidad en un 70% que se le daba a Televisa, a TV Azteca y a los periodistas chayoteros más la austeridad en el gasto público y el uso racional del presupuesto sin caer en el derroche. Por ello, nuestro país cuenta hoy con reservas monetarias internacionales de 240 mil millones de dólares y cuenta además con una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por 47 mil millones de dólares. De los países miembros de ese organismo en México quien tiene su cartera de crédito más limpia todo esto nos explica la solidez del peso mexicano la mejoría en su cotización frente al dólar y la confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros. No omito que la fortaleza del peso respecto al dólar merma las remesas que nuestros paisanos envían a sus familiares en dólares a México Tampoco ignoro que el superpeso encarece nuestras exportaciones y nos hacen menos competitivos en el mercado mundial Y por otro lado las reservas monetarias que México tiene en dólares, oro y otras divisas al perder precio el dólar frente al peso merma también nuestras reservas monetarias Pero en fin, eso es parte de las contradicciones del capitalismo Muchas gracias Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Armando Cortés que nos tiene el resultado del director electo de la DACEA Hola Gabi, buenas noches Saludo también a todos quienes nos siguen a través de la señal de radio y TV UJAT Y sí, como bien comentas esta tarde fue elegido como director de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas de la UJAT para el periodo 2023-2027 por la Honorable Junta de Gobierno de esta universidad el profesor José Juan Paz Reyes En sesión ordinaria efectuada en la sala de rectores del Instituto Juárez el presidente de este órgano colegiado, Gildardo López Baños dio a conocer que para el proceso de selección se analizó el plan de trabajo de cada uno de los integrantes de la TERNA que también estuvo conformada por los académicos Arturo Martínez Escobar Fernández y Cecilia García Muñoz Aparicio Posterior a la toma de protesta de ley, el rector de la UJAT, Guillermo Naraváez Osorio reconoció la trayectoria de quienes participaron en esta contienda interna y felicitó al director electo, el maestro José Juan Paz Reyes Esta selección y toma de protesta del nuevo director de la DACEA que será por un periodo de cuatro años se realizó en la sala de rectores, como ya les decía, del Instituto Juárez asistieron funcionarios universitarios, el colegio de directores así como personal administrativo y docente de este campus ubicado en zona de la cultura comentarte que como parte de su formación académica José Juan Paz Reyes cuenta con estudios de licenciatura en Economía y Maestría en Educación entre sus cargos se ha desempeñado como coordinador de docencia director de servicios escolares de la UJAT jefe del departamento de estudios socioeconómicos de la UJAT secretario administrativo de la DACEA asesor en Economía en el DIF Tabasco y colaborador en la gerencia de estudios económicos Altos Hornos de México en la actualidad es profesor investigador de la DACEA miembro del padrón de investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco y miembro del programa de mejoramiento del profesorado es mi reporte Gaby, vuelvo contigo al estudio que tengan todos un excelente fin de semana Armando, muchísimas gracias por este reporte enhorabuena al maestro José Juan Paz Reyes y con esta información nos despedimos por el día de hoy gracias por su preferencia soy Gabriela Pérez y lo invito a que se quede en la programación de Radio ITV UJAT hasta la próxima Música 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 Música